Soy Gabriela de Bukele, Primera Dama de El Salvador, psicóloga y educadora prenatal y bailarina de ballet. Un saludo desde El Salvador. Voy a contarles hoy, señores, una historia de una dama muy decente y de valor. Con su sonrisa ella se ganó a mi pueblo y ahora le sirve con todo su corazón. Aquí se cumple aquel dicho conocido, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Con su sonrisa se ganó hasta el presidente y El Salvador hoy la lleva en el corazón. Su nombre es Doña Gabriela de Bukele, Primera Dama de toda mi nación. Ha demostrado que si se quiere se puede servir al pueblo con paciencia y con amor. Nacida y criada en mi lindo El Salvador, me gusta el baile, enseñaré su pasión. Todo mi pueblo le está muy agradecido y le dedica con amor esta canción. A las mujeres, los ancianos y los niños, ha dedicado su trabajo con valor. Con elegancia, coraje y valentía, hoy representa a todito El Salvador. Su nombre es Doña Gabriela de Bukele, Primera Dama de toda mi nación. Ha demostrado que si se quiere se puede servir al pueblo con paciencia y con amor. Su nombre es Doña Gabriela de Bukele, Primera Dama de toda mi nación. Ha demostrado que si se quiere se puede servir al pueblo con paciencia y con amor. Su nombre es Doña Gabriela de Bukele, Primera Dama de toda mi nación.